Las repercusiones sobre los resultados de la alianza de gobierno en las elecciones europeas llegan incluso más allá de las fronteras, claramente de las fronteras europeas, estamos esperando la réplica de Milley, pero mientras tanto desde Israel no pierden la ocasión para recurrir a la inteligencia artificial y enseñar cómo van a aparecer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por haber reconocido el estado de Palestina y haber obtenido el reconocimiento de Hamas, también el agradecimiento de Hamas, en una imagen realmente asombrosa que vamos a analizar en este vídeo junto con la noticia, así que venga, vamos con el vídeo. Así es, aparecen en la imagen creada con inteligencia artificial Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con unos huevos rotos en toda la cara. Esta es la imagen y esta es la noticia, la voy a extraer de The Objective. Un ministro de Israel se mofa de Sánchez y Díaz tras el 9J, abrazar a Hamas no compensa. Vamos a leer la noticia porque es cuanto menos curioso. La verdad que quedan bastante enverosímiles, hasta el pegote, fíjate, chorreándole por la cara y por la barbilla a los dos. Lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, lo llamarán fake news, lo llamarán broma, lo llamarán nueva sátira política, en fin, dejemos que sea Pedro Sánchez quien nos dé la respuesta. Pero bueno, si esto hace Israel, vamos a ver qué es lo que hará Milley dentro de poco. Vamos a leer mientras tanto la noticia. El ministro de Exterior israelí, Israel Kras, no podría ser otro, se ha mofado del resultado cosechado del PSOE y su mar en las elecciones europeas de este domingo, esgrimiendo que su respaldo al grupo terrorista Hamas por haber reconocido a Palestina ha sido castigado por los electores. Los españoles han castigado a la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con una rotunda derrota en las elecciones. Y ha escrito Kras en X, acompañando su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial, en la que se ve el presidente del gobierno y la vicepresidenta con cabezas manchadas por huevos. Esta es la publicación. Etiquetando también a Núñez Feijó y a Santiago Abascal, que entiendo yo que si son listos no entrarán al trapo. Lo que no deja de ser, en todo caso, el mofarse, también una ocasión para que Israel Kras trate de salirse con la suya. Vamos a ver, seamos listos. El varapalo electoral no es por el tema de Palestina, podría ser un ingrediente más. Pero yo creo que los españoles, el electorado español tiene más razones y más contundentes para retirarle el voto a Sumar y al PSOE, a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, y no necesariamente por el tema de Palestina. Hay muchas cuestiones internas de mayor calado. Y bueno, esto no es más que una demostración de cómo sacar provecho, utilizar de manera instrumental a lo Pedro Sánchez, una situación a su favor. Israel Kras no está haciendo otra cosa que utilizar las mismas estrategias manipuladoras que suele utilizar Pedro Sánchez para surfear la ola, cabalgarla de la manera que mejor puede para sacar tajada, para sacar renta política de los acontecimientos. En este caso, le va a venir bien. En fin, no tenemos mucho más que comentar, pero vamos a terminar de leer la noticia. La noticia resulta que abrazar a los asesinos y violadores de Hamas no compensa, ha incidido Kras, que vuelve así a la carta en sus críticas al gobierno español tras el reconocimiento del Estado de Palestina del pasado 28 de mayo. El ministro de Exteriores ha etiquetado en su mensaje tanto el líder del PP como el Uñefejo, como al de Vox, Santiago Abascal. Kras se había mostrado muy crítico tras el primer momento con el reconocimiento de Palestina, que consideró que era una medalla de oro para Hamas. Su crítica arreciaron tras la declaración de Diga, sosteniendo que Palestina sería libre desde el río hasta el mar, exigiendo su cese, prohibiendo que su consulado general español en Jerusalén prestara servicios a los palestinos desde el 1 de junio. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, prometió que habría una respuesta conjunta con Irlanda, Noruega y Eslovenia a las provocaciones del homólogo israelí. Y si bien, dado que estas parecían haber remitido a lo largo de la semana pasada, aclaró que por ahora dicha respuesta, serena y firme, no se produciría por el momento para no provocar una escalada. Bueno, vamos a ver si Álvarez ahora, por instrucciones de Pedro Sánchez, va a mover ficha al respecto. A ver, yo creo que ayer los palestinos, los israelíes, tuvieron bastante elementos de lo que alegrarse. Entre ellos fue también este. Dimite el primer ministro de Bélgica, Alexander Decro, trae los malos resultados en las elecciones europeas. Hay que acordarse que Decro fue ese tontolaba que se dejó llevar por Pedro Sánchez hacer una declaración conjunta en el paso fronterizo de Egipto, de Rafá, con Gaza, después de haber visitado Israel y realizaron ahí una declaración conjunta de apoyo a Palestina, donde se inició todo el proceso que llevó después a la declaración, a la aceptación del Estado palestina por parte de España. Y no sé si en Bélgica, por parte de Bélgica, ya está reconocido ese Estado. Decro, arrimándose a Sánchez, ha tenido su escarmiento, y tanto que ahora ha dimitido. Y bueno, ya sabemos, quién se arrima a Pedro Sánchez puede tener nefastas consecuencias. Una de ellas también es Yolanda Díaz, que ha dimitido como coordinadora de SUMAR. Inicia a partir de ahora un periodo de reflexión para ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Si ayer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no aparecieron, por alguna razón será. Algo estaban tramando. Pero de esto te voy a hablar en otro vídeo. En fin, cuéntame qué te ha parecido todo esto, qué opinas sobre el tuit publicado por el ministro Israel Kratz. En fin, te espero para leer conjuntamente los comentarios. Y con esa curiosidad te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando también la psicología para entender por qué suceden ciertas cosas. Y ves que cosas se están sucediendo, se están moviendo muchísimas. Y durante las próximas horas habrá más. Esta tarde, con el tema de Cataluña, se van a mover unas cuantas cosas también. Así que bueno, estaremos ahí para verlo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!